Ministro, ¿de qué se trata esta exposición de la defensa de la industria? Bueno, es una exposición de la industria para la defensa. El polo de industria para la defensa es un polo que desde el año 2003 nosotros hemos primero recompuesto, reconstituido, recuperado y que ahora está en pleno desarrollo y en plena etapa de expansión y sin duda que es una de las alternativas importantes que tiene nuestro país para seguir profundizando su industrialización y su proceso de crecimiento. La industria para la defensa es una industria noble, es una industria que genera empleo genuino, que participa claramente en el proceso de sustitución de importaciones, que tiene tres grandes complejos en la Argentina, uno fabricaciones militares, tenemos cinco fábricas militares funcionando en todo el país, Fray Luis Beltrán, Río Tercero, Villa María, Azul y Hachal. Otro es el complejo industrial naviero, SINAR, con los dos astilleros, Tandanor y el astillero Héctor Mej García, actualmente almirante Storni. Y el tercero es la fábrica argentina de aviones. Y a partir de allí, con una fuerte relación y con un fuerte involucramiento con distintos actores privados, empresas privadas o públicas, no nacionales, como en el caso de INVAP, que también participa claramente en todo lo que significa la producción de radares. Esta muestra lo que nos permite es exponer en un solo lugar todo lo que la Argentina fabrica en la industria para la defensa. Es una muestra internacional, reconocida en el calendario internacional de todas las muestras de defensa que se hacen en el mundo. Y tenemos participantes de distintos países que han venido y que seguramente van a potenciar la muestra.